El otro día chavales, vi un comentario de uno de vosotros en el cual me decía que el modo de juego Random Selection Match estaba disponible en el PS 2014 de la Playstation 2 Si, habéis escuchado bien, PS 2014 de la Playstation 2 Seguramente que mucho diréis, ¿qué me estás contando? Mentiroso, a ver, enséñamelo, no pasa nada, yo os lo enseño Estáis viendo ahí el menú principal del PS 2014 de la Playstation 2 Y vais a ver ahora, ahí estáis viendo, Random Selection Match, selección de partidos Si os digo la verdad chavales, yo desconocía totalmente la existencia del Random Selection Match en el PS 2014 de la Play 2, ¿vale? No estaba disponible ni en Play 3, ni en Xbox, ni en PC Básicamente no lo sabía porque casi no he jugado a esta versión Lo poco que he jugado ha sido aquí en el canal, jugando dos o tres partidos Y ya daba por hecho que estaba lo típico, Bicoma Legend y Liga Master O sea, no me puse a mirar los modos de juego a full porque, yo que sé, no me vino a la cabeza De que Konami pudiera incluir este modo de juego en esta versión de Play 2, ¿vale? Una versión que ya jugaba poquita gente Pero no, lo estáis viendo, es bastante curioso Así que vamos a aprovechar y vamos a jugar un partido, ¿vale? Voy a coger... ahí estáis viendo pues cómo es, ¿vale? Como era en el PS6 Entonces vamos a jugar por equipos Vamos a Liga Inglesa Voy a coger al... venga, voy a coger al Manchester United Eh... no, aquí no... No sé si pone la... la Roma, Juve... Bueno, vamos a poner el Milan Venga, va, el Madrid Y el Bayern, el Bayern de Muli Vale, perfecto, perfectísimo Vamos por equipos Seguramente diréis, eres muy pesado con el Madrid Está ahí, o sea, no me he dejado solamente al Madrid Entonces, ¿contra quién podemos jugar? A ver otras ligas ¿Qué más tenemos por aquí? Venga, el Leverkusen Y faltaría un equipo Pues pondremos... Pues no lo sé Vamos a ver qué equipo puedo poner ¿El PSG? Ya vale, el Paris Saint-Germain Vale, perfecto Bueno, estáis viendo, chavales Ahí está el... Random Selection Match Bueno, estáis viendo Seleccionan a jugadores de equipos o ligas Respetando las siguientes pautas Vale, pues lo dejamos tal y como está Aquí podemos... Selección de jugadores Terminar la selección de jugadores Vale, dejamos... ¡Hostia! ¡Ojo, eh! Para Hotel y Benzema Valencia Vaya equipo, eh Vaya equipo que me ha salido Bueno, podemos editar los dorsales Estaba... Está bueno Había, creo que, un poquito más de opciones Un poquito más El tema de los dorsales A comparación del PS6 Entonces, todo esto lo dejamos tal y como está Ponemos estrella Perfecto En 10 minutos Vale, pues... Yo creo que... Vale, pues lo dejamos así tal y como está Vale, perfecto chavales Venga, vamos a darle ok Bueno, estáis viendo Estáis viendo chavales Que el Random Selection Match No solamente fue en el PS6 Creo que también... No estoy seguro al 100% Pero creo que también estuvo disponible En el PS 2012 Y también, pues... En el PS 2014 Muy curioso todo chavales Jugamos en Ultra Venga, vamos a darle caña Y ya os digo O sea, yo vi el comentario de uno de vosotros Y me quedo un poco impactado, ¿no? Dije, hostias ¿En serio? Que había cambiado la cámara Vamos a ver Y no sé, pues ya os digo Me apetecía bastante de... De probarlo Un momento, me he equivocado De... De probarlo Y por supuesto Pues lo quería compartir con vosotros Venga, va, vamos a ver Si conseguimos ganar este partido Lógicamente Ha cambiado Este modo de juego En el PS 2018 Es una auténtica pasada Podemos... Ahí hay más opciones O que buena Se va a ser bombeado ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! La cagué La cagué ahí con ese chute Bastante rancio O espérate ¡Oh, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, qué buena! ¡Vamos! ¡Ay! Se ha presionado mal ahí ¡No! ¡Portero! ¡Oh! ¡Uy! ¡Madre mía! Por poco, ¿eh? Vaya vaselina más guapa No sé si tengo cambiado los botones Voy a echar un vistazo Un momento ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Va la hotel! ¡Va la hotel! Esta Valencia Vamos por la banda Lo continuamos ¡Ah! Lo giramos Vale, bien, bien, bien La pasamos ¡Ah! ¡Mierda! Hice un regate ahí Un cuadrado X Que me salva bastante Vamos de John ¡Chutamos! Vale, 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 vale Bien, probando, probando Joder, bache Tengo el mando de la Play 2 Un poco, un poco jodido Ya toca Comprar uno A ver si puedo mirar por ahí alguno Que va a ser complicado Pero bueno Seguramente por ahí algo Venga, recuperemos bola Esta de John Benzema Benzema ¡Oh, qué buena Benzema! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ha sido buenísima! ¡Vamos! ¡Míralo Karim! ¡Sin problemas! ¡Mete un gol y se va! ¡No pasa nada! ¡Has metido un gol! ¡He sido yo! ¡Joder! Está campante Se va ahí Buen regate ahí, eh Vale, vale Ese cuadrado X Y además ha sido caño, eh Un buen caño ¿Ahí sale? ¡Sí, sí, sí! Un buen caño Vale, bien Bueno Minuto 37, chavales Tres minutos ¡Fuera! ¡Oh, qué buena! ¿Ha estado fuera de juego? ¡Ah, sí! Estaba fuera de juego Estaba buscando bullets Balotelli Bueno, os voy a hacer unos cambios Ahora en el En el primer tiempo Vamos Bueno, final de primer tiempo, chavales Estamos en el descanso Voy a aprovechar de hacer unos cambios ¿Vale? Ya que tenemos un equipazo, eh Tenemos ahí Bueno, chavales Pues he hecho unos cambios Ahí estáis viendo La parte de abajo Bueno, ya habéis visto Ha ido muy rápido todo Bien, bien, bien Vamos Karim ¡Oh, qué buen regate hice ahí! Vale, pues falta Hicimos un regate ahí, guapo Eh, está muy lejos, ¿no? Esto está muy lejos aquí Vamos a ver Estuvo ven aquí A ver, capitán ¡Me estás mareando! ¡Me estás mareando! ¿Dónde vas? Que se va, tío Vamos Bien Ojo Ojo Chutamos ¡Ah! ¿Dónde vas? Que se chute más rancio ¡Hala! Madre mía Que pase más malo Surfer ¡Ojo! Dos para dos Vale, bien Metemos la pierna Vamos para Robinho ¡Oh, qué bueno Que hizo Robinho ahí! ¡Oh, taconazo! Bueno ¡Qué buena! ¡Vamos, Robinho! ¡Chutamos! ¡Oh, pero qué rancio! ¡Oh! ¡Qué chute más malo de Robinho! ¡Venga, vamos! Estamos intentando A ver si puedo meter otro gol Vamos, Kaka La tocamos en corto ahí para Robinho Bien, Robinho ¿A ver si me sale otra vez? Vale Vale, buena 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 Vamos, Álvaro Leión Vamos ¡Al, Al, Álvaro! ¡En parado de la vida humana! ¡Madre mía, chaval! Quedan cuatro minutos Ahí está, Alves ¡Oh, qué buena! Cuidado ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Corre! Esta puede ser la última jugada Vamos, ahí corriendo a saco ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Madre mía, tío! ¿Cómo cojones he fallado eso? ¡Hostia! Con el jugador que he hecho ¡Ah, ha pitado final! ¡Madre mía! Con el jugador que he hecho No sé, le dio un poco Un poco mal ahí, eh ¡Hostia! Es lo que pasaba En los Pays de la De la Play 2 Que le dabas Bueno, tío Tienes que calcular bastante Cómo le dabas al botón, eh Porque a la mínima Se iba bastante la barra Pero bueno ¡Hostia! ¡Qué buena jugada, eh! ¡Ah! Y bueno Finalmente He ganado el partido ¡Qué bien! Bueno, chaval Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que Quería compartir con vosotros Este vídeo Con este Random Selection Match En el Pays 2014 De la Play 2 Solamente estaba en Play 2 Cosa que no entiendo ¿Vale? No entiendo por qué Konami no lo puso En la nueva generación De aquella época ¿Vale? De Play 3 Xbox Y PC O sea No lo entiendo Porque la verdad Que es un modo de juego Muy interesante Y que Pues ya os digo Estaba disponible Pues solamente En la versión De la Playstation 2 Pero bueno Ya lo tenemos disponible De nuevo En el Pays 2018 Y la verdad Que es un juego Es un modo de juego Bastante divertido Ya lo estáis viendo En el canal Y no sé Bastante interesante Bueno chavales Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Me apetecía bastante De compartir Este modo de juego Con vosotros En esta versión De la Play 2 Del Pays 2014 Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Del canal Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!